Con el ere Perdóname, perdóname enamorado De tu amor, de tu beso me gustaría Mi corazón sufreme en el llamado a tu amor, ya que nadie en tu nombre de morir, morir, morir Un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, al jugar con mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, al jugar con mi amor, por tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, con tu falso amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, la rima derramará Sin un error, que nunca fue mi amor, la rima derramará Para Marisol, Panchi, Cati y Linda Y en especial para feliz cumpleaños para Gringa Oye Marisol Y donde está la familia Lobarro Allá por la Ciencias Armadito Boronero Para la familia Lobarro Tanto años de amor y de aliviar Llevo la voz a la mujer Deseparado Tanto años de amor y de aliviar Llevo la voz a la mujer Deseparado Llevo la voz a la mujer Deseparado Llevo la voz a la mujer 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 De su amor Me he olvidado tu nombre, me he olvidado tu nombre Dímelo de nuevo, dímelo de nuevo Yo quiero que tú te metas el paso del po-po-po-po Y el po-po-po-po-po Te escupí tu papá Y la cosa suena rara Tengo todo lo que tiene en la guacha Toma, toma y se rebalva Tengo todo lo que tiene en la guacha Para mi gran amigo Jason y su hermanita Candy La gente de la primera, no hay maná Buena Torito En ese poco Y su compadre Hacemos la opción Para la gente San Pedro Quiere que se le Ya no hay nada Déjame de mi oír No me arrepentir el amor Ya no hay miedo Si un chiste de él Ya no hay miedo Ahora te da nuestro amor Puro y cero De mi oír Se acabó el amor de ayer Pero todo terminó Ya no hay miedo Ya no hay miedo Se acabó el amor de ayer Pero todo terminó Ya no hay miedo Ya no hay miedo Buena Torito Buena Torito Para la gente en mi oír Para mi gran amigo Chino Madrid Y su amor ahorita en toda la vida La gente de San Pedro Para que no haya nada 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 No me arrepentas No me arrepentas Ya no lo quiero Si una vez te me Ya moría en todo Ya una vez te me Puro incierto Se acabó el amor de ayer Pero todo terminó Se acabó el amor de ayer Pero todo terminó La rata de tu amor de ayer La rata de tu amor Se acabó el amor de ayer Pero todo terminó Ya la rata de tu amor Ya la rata de tu amor Se acabó el amor de ayer Pero todo terminó Ya la rata de tu amor Se acabó el amor de ayer Se acabó el amor de ayer Pero todo terminó Ya la rata de tu amor Ya la rata de tu amor Se acabó el amor de ayer